Partida en el clásico traqueadores zulianos en homenaje a Pedro Camejo, retrasa el caballo Royal Dream, queda en el último lugar. Royal Prospect por la parte central de la pista viene con Stromboli a la lucha por la primera posición. Rey Miguel se ubica en el tercero y en el cuarto Aizun, quinto al caballo Royal Dream. También, seguidamente Kalay Papachico se queda en el último lugar del primero al último. Hay aproximadamente 10 cuerpos. Está Royal Prospect dominando. Royal Prospect señala el camino en el clásico traqueadores zulianos, pero Stromboli por fuera viene a presionarlo. Stromboli por la parte central de la pista y el caballo Royal Prospect en dura lucha por el primer lugar. El caballo Rey Miguel corre en el tercero cuando viene a girar la última curva. Entra en la recta final con Stromboli dominando. Stromboli con ventaja de dos cuerpos en el primer lugar. Royal Prospect corre en el segundo. Ataca Aizun por la parte interior de la pista para el tercero, pero el tornillo a Stromboli. El pupilo de Juan Andrés Rodríguez acelera y toma ventaja de tres cuerpos en el primer lugar. En el clásico traqueadores zulianos y no lo duden, no puede perder Stromboli. Les ganó Stromboli el clásico traqueadores zulianos. En el segundo Rey Miguel. En el tercero arribará el ejemplar Aizun. Luego está llegando Kalay, Royal Prospect y Royal Dream. Gracias. 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 Gracias.